ha sido un sorteo que no nos ha gustado mucho en el sentido de que de que parece más que estamos jugando a hacer la copa del rey que es claro para elige en este caso las últimas eliminatorias contra contra equipos españoles pero bueno sabíamos que quedamos 8 en la competición 8 que somos unos grandes equipos y bueno otra contra sevilla que está en un momento muy bueno es actual campeón y que bueno que va a ser una eliminatoria muy dura para los dos pero pero yo creo que en este aspecto ninguno de los dos nos quedamos enfrentados entre nosotros bueno ya estas alturas yo creo que no ya creo que estas alturas como te digo ya quedando 8 equipos te esperas que te puede tocar cualquier equipo y cualquier equipo va a ser duro cierto que al final pues bueno ya nos conocemos más hemos jugado mucho contra sevilla también y todo y al final te conoces más en este aspecto creo que tenemos pues eso la ventaja de lo que digo de conocernos y eso nos tiene que ayudar también bueno estamos hemos estado hablando del vestuario que a veces tiene influencia a veces no lo que prefiramos cada uno y bueno en este aspecto creo que bueno jugar primero en casa es importante pero no es definitivo la última la última eliminatoria contra valencia jugamos primero en casa sacamos un buen resultado y luego pues ahí lo pasamos pasamos muchos apuros y bueno si si fuese el mismo resultado final de la eliminatoria pues pues bienvenido sea un equipo muy duro creo que tiene grandísimos jugadores está en un nivel muy alto tiene una plantilla muy amplia y bueno creo que que tienen tienen que estar en un momento de forma y de ánimos envidiable también y creo que ha sido una una eliminatoria como digo al 50% creo que que nosotros estamos bien también creo que cada vez que hemos jugado contra ellos hemos competido de tú a tú ellos están contra nosotros y ya te digo la eliminatoria hasta el 50%